Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las causas del homicidio de la educadora María Nancy Ramírez Pulgarín, de 57 años, ocurrido este lunes 20 de septiembre. Las primeras informaciones indican que la docente se dirigía en un mototaxi hacia la institución educativa cuando fue interceptada por hombres armados que le propinaron varios disparos. Luego del Consejo de Seguridad Extraordinario realizado en la mañana de este martes 21 de septiembre, las autoridades determinaron ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para dar con los responsables del crimen. Después del lamentable hecho ocurrido el día de ayer en el corregimiento de San Pablo, particularmente en la vereda La Lomita, donde ocurre el homicidio de la educadora María Nancy Ramírez Pulgarín y luego de realizar el Consejo Extraordinario de Seguridad, tomamos la decisión de entregar una recompensa de hasta 10 millones de pesos para aquellas personas que entreguen información veraz que contribuya a la captura de los que perpetuaron este lamentable hecho, donde se guardará total reserva. Me entregaré en este momento los números telefónicos donde se pueden comunicar al CTI, al 318-532-4106, a la SIJIN, al número 323-273-2166, a la Fiscalía General de la Nación, 312-288-9533. Reiteramos nuestro abrazo de condolencia a los familiares de la docente, a la comunidad educativa en general, donde con la institucionalidad en pleno, acompañados además de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, en pleno. Haremos un acompañamiento psicosocial a toda la comunidad. Luego de que se nos entregue el resultado de dichas investigaciones, estaremos comunicándole a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general de los avances de la misma.